Muy buenas gente, bienvenidos al episodio 21 de Elden Ring, episodio en el que vamos a continuar nuestra aventura. Por cierto, me he cambiado los encantamientos, o sea, las invocaciones, me he puesto al mímico. Y ya os voy garantizando que si hay bosses dobles, lo voy a usar, ¿vale? O sea, a mí no me toquéis las narices, porque para eso lo hemos conseguido. Hay bosses que son bastante injustos, la verdad. A ver, llevan muchos más intentos de vencer sin el mímico, pero si nos puede echar una mano, pues que nos la eche. Vale, por aquí he dejado un montón de puntos de interés en el mapa, que deberían salir y no salen. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, solo 5. Bueno, pues vamos a ir rebañando esos puntos. Tenemos la zona subterránea, que podemos volver cuando queramos. Y vamos a rebañar las minas. Prioridad, las minas. Sé que había una mina en el norte, pero... Ah, vale, estaba aquí. Pues nada, vamos a explorar. No sé si este punto de la gracia nos va a dejar en el sitio indicado. Me cambia de mando, ahora estoy usando el de Vimog, el inalámbrico. Y es que tanto este como el que os dije en la pestaña de comunidad del canal, son los que más uso. Vale, tiene pinta de que por aquí estamos más lejos que cerca. ¿Cómo bajo aquí? A ver, vamos en caballo, que para eso lo tenemos. Y echamos un ojo. Tiene que haber... Una rampa descendente, pero creo que tenía trampa. Al igual que la zona de Ligurnia. Igual no. Sé que había una zona en esta parte del mapa, igual era por ahí a la izquierda. Que tiene trampa y atraviesa todo el río. ¿Veis? Por aquí. Y apareceríamos por aquí, creo. No lo sé, no lo vamos a comprobar, al menos por ahora. Pero las minas es obligatorio. ¿Por qué? Porque necesitamos desbloquear las piedras de forja en la tienda. Para así poder mejorar las armas. Por cierto, aquí tenemos un escarabajo. No sé si vamos a dar con la tecla adecuada para matarle. Pero ¿a dónde va? Hostia, sí que tiene buen recorrido este man, ¿no? ¿Será que aquí hay cueva? Aquí detrás. Igual sí, ¿no? Nope. Pero hay un buen salto ahí. Vale, me voy a bajar más el volumen. Porque, madre mía. Los cascos de Easy SMX han salido buenos. Los inalámbricos no. Porque no duran lo que pone la propaganda, que duran la batería. Pero los alámbricos, por 20 pavis, están de puti madre. Madre mía, ¿lo mataré? No, ¿verdad? Bueno, pues paso. Ya volveré fuera de cámara. Porque, madre mía. Es que me da no sé qué dejarle. Ah, fuck. Bueno, never mind. Vamos a la cueva. Que, por cierto, ya me he perdido. Vale, estaba aquí. Aquí no vinimos, creo. Y hubo una cueva que nos dejamos un jefe. Bueno, un par de cuevas. Así que estaría bien rebañar todo eso. Vale, ¿esto será para hizo oculta? Sí. Y no hay más. Vale, hay dos cuevas. Una por aquí y la otra por el otro lado. Igual por el otro lado. Hay simplemente un objeto. Vale, esto creo que va a ser lo principal. A ver si no la liamos mucho. Vale, piedra de forja. Sí. Y si, que. Noto que este mando tiene los joysticks más chiquititos. Pero tampoco es algo que me preocupe. Yo ya me pienso que todo va a ser pared falsa aquí. A ver, no me pegues, man. Piedra de forja 5. Esa es la que necesitamos. Para subirla a Oshigatana. Eh, alaure. En esta zona sé que no debería estar. Pero si podemos mejorar un poquito el arma. Pues mira. Eso que nos llevamos. Vale, la cueva principal era esto. Ah no, esto es la salida. ¿Qué coño? Vamos a intentar resetear los enemigos. Porque se meten hasta la cocina. Solo era esto esta cueva. No puede ser. Igual solo es esto. Pillar la piedra esa y ya está. Pero había dos caminos. Este era uno. Y el otro es para salir. Algo no me cuadra aquí, eh. Hostias. He estado pensando en eso que estaba haciendo el tutorial. De cambiar el tipo de ceniza de guerra para así tener un elemento de hielo o algo. Pero solo afecta a ese ataque. A este. O sea que no rentaría mucho contra el toro. El toro que pienso matarle en este episodio. Eso está claro. ¿Cuándo? No lo sé. Primero vamos a llevar esto, por cierto. Los botones que me los ha cambiado. Vamos a llevar esto aquí. Y vamos a ver si tenemos piedras suficientes. Cosa que no creo. Para mejorar la chiquitina. A ver tú, man. Mejorame esta. No se puede. Me faltan dos. Bueno. Poquito a poco. Esta sigue sin darnos. Vale, vale, vale. Creo que esta chica aparecía aquí también, ¿no? No. Vamos a hablarle a este man. Acerca de esta. Vale. Esta en teoría. O sea, este man le va a dar un propósito. Y va a ser quedarse aquí a vendernos. Las cenizas de guerra. Así que vamos a hablar con ella. Vale, pues vamos a descansar aquí. Que esto no sabía yo que era otro punto de gracia. Ah, pues todavía sigue aquí. A ver si hay que continuar el diálogo con este man. Pues ya le hemos dado un propósito a la muchacha esta. Pero lo que quiero hacer es comprar la medusa. Todo el mundo tiene la medusa menos yo. Vale, vamos a descansar aquí. A ver si ya se puede. Vale, ya se ha pirado de aquí. Ahora aparece aquí. Y le podemos comprar la medusa. Afinar espíritus. Ah, pero... Ah, vale, si los vende, ¿no? No, esto no es venta. Ah, vale. Ahí nos da la medusa. O sea que si no la conseguimos... En ese momento de la historia... Gastando todos los diálogos se puede comprar así. O bueno, te la da en este caso. Vale. Sé de qué habla. Vale, el caso... ¿Os acordáis del espíritu rojo que había por ahí? Que os dije que todavía no hay que hablar con él. Ni hay que ayudarle. Pues no conviene en principio. Vale. Nos dice lo de antes. Pues eso. Que no vayamos para allá. Que hay un ser malvado. Y lo hay. Lleva razón. Vale. Todavía no he conseguido las almas para comprar la armadura de Radan. Así que por ahora paso. Deberíamos seguir buscando los puntos que marqué. Estaban aquí en Ligurnia. Creo. Vale. Esto debería estar marcado. ¿Por qué no se guardan los puntos? Si puso un montón. Bueno, whatever. Ah, se ha pillado el juego. Qué bien. Bien. Vale. Pues continuamos. A ver si ahora me deja. Vale. El chiste estaba en que vinimos por aquí. Conseguimos el escudo de Medusa que estaba ahí. Pero por aquí debería haber un convoy. Un convoy de dos gigantes. Tirando de un carromato. Y dicho carromato tiene un buen arma. Hablando de buen arma. Vamos a conseguir aparte de esa otra. Que estaba en la fortaleza de Loretta. Así que a ver si pasa por aquí el convoy. O es más adelante. También había una iglesia que no vimos. Pero bueno. Nevermind. A la hora. Van Noites. Arco rúnico. Me sirve. Eh. Cofre. Eh. Que me revientan. Vale. Este es el convoy. Como lo he visto por la noche. No avanza mucho. Os recomiendo hacer esta strat. Vale. Hacer así. Pum. Pegáis una hostia al gigante. Se para. Y ya inmediatamente podéis pillar. El cofre. Espada de caballero. De no sé qué. Y ya nos piramos. Sin problema. Ahí tenemos tremendo caballero. Que nos va a perseguir hasta el infinito. A ver si salto por aquí no me mato. Me sirve. Por aquí también nos dejamos un montón. De checkpoints. Por esta zona de aquí creo. Sobre todo. Bueno. Por aquí también. Y deberíamos continuar hasta aquí. ¿No? A ver. ¿Dónde estaría la iglesia? Que juraría que hay. No sé si es esto de un salto. Ah. Bueno. En realidad veníamos aquí. Que leches. Vale. Pues vamos a pillar este teleporte. A ver si me ubico. Aquí había tremendo boss. Lo que no sé es si lo matamos. Me imagino que no. O sí. Tiene pinta de que sí. Vale. A ver si puedo abrir el mapa. Sí. Vamos a este punto porque hay un combate. Un combate que no me has hecho. Obviamente. Y ahora vemos la espada esa que nos han dado. A ver si puedo abrir la espada esa que nos han dado. Vale. Estoy yendo bien. No. Estoy yendo por el lado contrario. Ojo. Coyaja. Ahí lo lleva Skrug. Vale. No puedo abrir el mapa. Es que no sé si es por aquí abajo o por aquí arriba. Bueno. Vamos por aquí. Y vamos viendo. Ahí hay tremenda cueva. Igual sí, ¿no? Bueno. La marcamos aquí. No sé si hemos ido ya. Igual sí. No. Vale. Ahora venimos. O la hacemos ya. Ya puestos. La hacemos. Y después vamos al punto ese. Danza de espadas. Parece un ataque de Pokémon. Vale, vale. Digo, no me va el mando. Vale. En teoría, ¿dónde está la entrada de esta cueva? Aquí detrás. Igual aquí. Vale. No sirve. Más catacumbas. Bueno, guansoteamos. Lo cual es bien. Vale. Yo tenía un objeto. Esto. Para alumbrarnos un poquito. Vale. No parece complicada. Aquí está la palanquita. Esto ya es camino hacia el boss, ¿no? Directos. Eh, muro oculto. Toma, bobo. Eh, ¿qué ha pasado? Tienen magia. Y yo pensando, digo, paso de estos bichos. Llevamos directamente al boss. Pero ahora mismo tengo dudas de dónde está el maldito boss. A ver, ven. El boss, ¿dónde debería estar? Igual hay otra pared oculta aquí. Nope. Un colocado de estos. No le veo yo el sentido. O sea, la palanca ha estado aquí. Pero no hemos visto la puerta al boss. Esto ya es para salir. No. A ver. Ah. Ya decía yo que había algo raro. Arco rúnico. Que todavía no hemos usado ninguno. Pues no sé. Es por aquí. Ah. Poder. Pues esto es más profundo de lo que parecía. Aquí no hay nada. Nada. Al boss. Como sea doble, ya os digo. Mímico. Ah, vale. Vale. Ahora, invocame esta. Perro. Fácil. Ese enemigo lo he visto en otras partes del mapa. Sale más adelante. Pero no me esperaba uno de esos aquí. La verdad. Pues otra ceniza de guerra. Teniendo el mímico es un poco tontería. Pero bueno. Voy a curar aquí. Y ya podríamos seguir. Vale. No hemos mirado la espada. Equipamiento. ¿Dónde está? Esta. Sí, esta es. Me la voy a equipar a ver qué hace. Vale. Esta es la. La espada buenarda. La de. La demo. Mola. Bueno. Ya sabéis dónde está. ¿Dónde está mi chivatana? Tengo dos. Vale. Pues esa cuevecita ha sido una pérdida de tiempo. Pero bueno. Hay que hacerlas. Vale. La idea es. Tenemos ahí un punto de la jiji que no hemos visto. Si se baja del caballo es porque hay un invasor. O sea. Eso es que va así. No hay más. invadido por el vengador. Toma, bubu. Vete a invadir. A quien yo te iba. ¿Qué te vas a curar? Hola. Uva. Esto es lo que nos pedía la chica aquella. Esto no sé qué es. Pero si nos acordamos. Luego le entregamos las uvas. A ver qué pasa. Pues nada. Un enemigo menos. Por cierto. ¿A dónde iba yo? Ah, sí. A este punto. Hemos dicho que había un combate ahí. O sea, fijaros si nos hemos saltado cosas. Vale. Cárcel eterna del cuco. Cuco. Ahí está. Toma, bubu. Vale. Me voy a poner un poquito de fire. Que chilla. Ostras. Eso pega un montón. Lo que pego, chaval. Nos da unas magias. Pero no tiene pinta de ser. La mejor magia del mundo, la verdad. Tiene pinta de ser normalita. Para esta zona. A ver. Esto completado. Por aquí. Sé que va a haber un montón de puntos. Que nos hemos saltado. Puntos de la... Como aquí, por ejemplo. Pero yo juraría que por aquí. Debería haber una iglesia. Vamos aquí por si acaso. Vamos aquí por si acaso. A ver. Vale. Tenemos un escarabajo de estos. Vale. Desaparece. ¿Qué hay que hacer en este caso? Si os desaparece. Si os asomáis por aquí. Deberíais pillar arco y flechas. Estas mismo. Arco. No sé si tengo, la verdad. Creo que no. Aún no sé. Vale. Me voy a quitar esto y esto. Para que no afecte el peso. Igual este arco no es la mejor opción. ¿Será así? Fuck. Ala. Ya está. Una ceniza de guerra para escudos. Bueno. Not bad. A ver. Era así, ¿no? Ah, no. Era esta. Vale. Pues seguimos. Desde aquí debería haber los puntos de guardado. Escucho otro. Hicho. Ah, bueno. Pues son esos. Eso blanco de ahí que es. Una calavera. Una calavera. Vale. Y esto ya está explorado. Y esto ya está explorado, creo. Igual por aquí no. Pero bueno. Vamos a lo que vamos. Vamos. ¿Qué era? Aquí. Os voy a enseñar el camino entero porque vamos a conseguir una de las mejores espadas. Que es la que usan los no-hitters. Los spearrunners. Vale. Aquí cuidado con las manos de Ocelda. Y el camino en verdad no me acuerdo cómo era. Pero bueno. Es entrar por una puerta. Así que no debería tener más misterio. Escudo de no sé qué. Ojo. Bueno, por suerte tenemos una armadura bastante buena, ¿verdad? ¿Será por aquí? Sí. O sea, podríamos haber venido por ahí recto y ya está. Pero bueno. Lo que mola es complicarse la vida. Esta es la famosa puerta. ¡Eh! ¡Suelta, bicho! Vale. Hombre, el chiste es venir aquí con nivel bajo. Y no con esta armadura. Precisamente. Podríamos haber usado este punto directamente. Sí. Pero si vengo aquí directamente. ¿Cómo os quedaríais con... Con el camino? ¿Eh? Vale. La idea es... Saltar a un edificio que hay abajo. Que es este de aquí. Se queda lejos. Luego aquí. ¡Mierda! Así no era el salto. Bueno, podemos... Tenemos ahí el punto de control, ¿no? Sí. Me sirve. Mansión de los Caria. A la hora. Vale, ahí están las almas. Y tremendo salto. Así es como se baja. Y aquí tenemos el mejor arma del juego. Bueno, uno de los mejores. Que es el de noche y llama. Vamos a abrir aquí. Y os voy a enseñar un poco por encima lo que hace. Si es que me dejan los atributos. Vaya. Vale, no me dejan. Necesito un montón de inteligencia y de fe. A ver. Vale, ahí metería fuego. Y esto sería el Kamehá. Pero no tenemos las estadísticas. Así que never mind. Queda ahí como curiosidad. Y yo creo que voy a pillar esto. Y nos vamos a pirar. Aquí no puede entrar, ¿no? Ah, que le puedo pegar. Bueno, ya la me también. A ver tú, mano fapeadora. Baja. Estas manos dan piedras de estas. Lo cual es bien. Vale, nos piramos de aquí. Ya hemos cumplido. Hemos hecho la mina de ahí. Ah, pero no hemos entregado las piedras. O sea, las esferas para poder comprar las piedrecitas. Vamos a ver. Vale. Vale, la tía de aquí se ha pirado. Este es el que no hay que ayudar. Porque sería parda. Vale. Ofrecer una esfera. Vale. Y ofrecer la otra. Ahora podríamos comprar hasta más cuatro. Ok. Pero necesitamos más cinco. Así que no ha servido de una mierda. Vale. Esta marca ya la podemos quitar. si había una por aquí también vale, quería mirar en cierto punto que había por aquí a ver si estuviera Millicent por cierto, la misión del hombre lobo ese que nos esperaba en Nocron no lo he visto vale, este punto no es o igual si era, pero todavía no aparece aquí es que creo que salía en Necrolimbo la muchacha esta donde, no lo sé hay tantos puntos claro, porque su viaje empieza por aquí y luego iría para la izquierda bueno, nosotros vamos a ir a los puntos que he marcado en este episodio luego reventar al toro ese que me sabe mal porque había otro en unas minas y a ese no le hemos combatido porque nos sacaba mucho nivel vale, vamos para el punto S aquí olvidarse de activar el mapa vale, unas ruinas aquí no caben aquí no caben, ¿no? esos perros o un boss de una ah, vale este es el que el que intenté grabar en su día pero se paró la grabación y lo di por imposible porque son dos bosses en un zulo literal y no se puede hacer la gran cosa como es el caso o uso una magia de congelación o algo para ralentizarles o nos comemos una B vale vale, ahora va a prenderse el camino hasta ahí que son 20.000 almas ya empezamos voy a poner esto vale, son esas ruinas, ¿no? o igual no son vale, era aquí todo el rato voy a poner esto como mola estos bosses, ¿eh? pienso que tenemos armadura pesada a ver, poquito a poco a estos hay que darles horizontalmente porque verticalmente tienen el taparazones en la cabeza y es jodido darles a no ser que le deis por detrás ¿veis? eso no le pega una mierda toma, bubo ahí está vale bueno, esto es para salir, ¿no? y aquí que hay escudo de rostro estos son las carrozas que hay fuera que echan fuego así que presupongo que será un escudo que lanza fuego lo cual debe estar bastante cheto pero debe pesar como su puta vieja vale, vamos al punto de todas formas en esta zona del mapa nos hemos saltado un montón de cosas vale, el punto está allí a tomar por el kill o ese no es ese no es era el 2 todo el rato y si hago así no sería más fácil ahora sería ir por la izquierda todo el rato donde está el camino este por la aquí tí 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 vale, hay un checkpoint y un vendedor me sirve voy a quedarme aquí hasta la noche a ver qué pasa escucho un una escarabaja a ver qué a ver qué nos vende este man a la armadura de samurái con la que empezamos el juego cestus que ya tenemos info pero bueno tenemos aquí el checkpoint donde está el escarabajo que no le quito ni mierdas ceniza de guerra disparo aéreo para arcos what the fuck por aquí nada más ¿no? pues ya estaría el caso es que tengo la la idea de que me he dejado una iglesia por aquí que es a lo que venía yo aquí había una iglesia o era esto o era aquí pudiera ser ahí es que puede ser esto también no lo sé bueno vamos viendo ahí creo que no había nada en verdad no tiene pinta así un puzzle a ver que nos dice busca tres bestias inteligentes vale aquí vinimos creo y había una tortuga en un árbol o sea que me voy a poner si no me matan antes el arco y las flechas a ver donde estaba habrá que matarlo de nuevo o ya se quedaban muertísimas de todas formas la última que había que matar estaba por fuera no veo ni mierdas vale la del árbol no la veo o sea que solo tiene que faltar una a ver esto no era tan complicado igual hay que seguir un orden ahora mismo no se ve un culo vale ahí está vale ya está esa era la última que quedaba por matar ya puede haber algo bueno aquí cuadros no estamos avanzando en la historia en verdad porque quiero encontrarme a mil y cien más veces y al y al lobo ese como se llame vale un huequecito más para encantamientos ya podríamos tener cinco ah podríamos intentar el combate el combate contra el toro que creo que es obligatorio ah no 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 es obligatorio lo que había que hacer era llegar a cierto punto y en cierto punto no sé si voy a tener para subir de nivel haber estado había que llegar a cierto punto pero bueno en cierto punto en cierto punto en teoría nos invadía una una NPC un enemigo al derrotarla nos lleva a otro lado con un teleporte pero el chiste es donde era eso más para allá vale vale por aquí no puede ser creo que era debajo de las escaleras no vale por aquí por aquí es donde subimos así que por tanto por aquí es donde bajamos no esto no es vale 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 I got donde está la maldita escalera por allí vale ahí está se han matado no verdad son inmortales oh porras abajos 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 abajos